Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Proviniendo de la sociedad civil y de la pelea por el derecho de los usuarios, de los consumidores, la verdad que este tratado y la sanción de este proyecto de ley es eminentemente un tema protectorio. Y la verdad que nuestro país ha venido avanzando desde que se terminó con el principio de la autonomía de la voluntad, cuando se sanciona la constitución del año 45 y se empiezan a reconocer los derechos de los trabajadores, de los sindicatos, del derecho a tener una jubilación. Y después cuando pasa el tiempo, en el año 94, cuando se hace la última reforma de la constitución nacional, se incorpora este nuevo capítulo de los nuevos derechos que por primera vez establece un sistema protectorio de equilibrio ante la gran desigualdad que tiene un sistema económico que priva a la mayoría de las personas cuando se trata de temas de consumo, cuando se trata de derechos laborales, cuando se trata de los derechos de la protección del medio ambiente. Artículo 41 de la constitución nacional. Y acá todas las características de estos derechos laboral, del consumidor, del derecho administrativo y del penal, lo que tratan es de equilibrar la balanza, hacer que el fiel de la balanza se coloque en el medio. Cuesta mucho. Y es una simetría que es muy clara, porque de un lado están los mismos de siempre, los que tienen poder, conocimiento, profesionalidad y el poder económico para lograr dar legitimidad a las acciones económicas que llevan adelante. Y esta relación que yo daba recién en los aspectos constitucionales de la protección, o mejor dicho, de los derechos y la legislación de tipo protectorio, tiene algunos principios que en este proyecto de ley no estamos teniendo en cuenta y lo quiero dejar marcado. Porque el derecho de la información en este proyecto, y cuando sea ley, el principal que carga con la obligación de entregar la información es el Estado. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa con los privados? Porque en un sistema de libre comercio, el problema ambiental no lo está provocando el Estado. El Estado lo que está haciendo es habilitar para que con las concesiones o con el ejercicio del poder del comercio, se puedan generar estos daños ambientales. Y es un tema serio. Porque si nosotros vemos, cada vez que se trata un tratado de libre comercio, todos quieren ingresar y tener los derechos y las responsabilidades. Ahora, cuando se trata de una ley como esta, acá, casualmente, el derecho a la información, la obligación a dar la información, los privados no la tienen. Y la verdad que no es un tema menor. Y yo lo digo esto, hace muy poquito, en diciembre del año pasado en mi provincia, es increíble. Porque había hasta el convencimiento del gobierno de que había unas empresas privadas que necesitaban explotar a cielo abierto la minería, y con un sistema de profesionalidad y de legitimación de tipo publicitaria, le hacían creer al pueblo de Mendoza que se le podía echar ácido y cianuro al agua y que eso no iba a contaminar ni iba a alterar el sistema económico. La protección del medio ambiente tiene un desequilibrio tremendo con estos poderosos. Por eso tenemos que ser ásperos. Y no poder dejar pasar para que en el futuro se siga teniendo en cuenta que los privados queden afuera de las obligaciones y que no sea solamente el Estado el que cargue con esta obligación. Porque la verdad es que después es muy fácil que se saquen el collar del cogote, como dicen en mi pueblo. Y acá, cuando pasa este elefante, porque esta ley es muy importante, de hecho la estamos apoyando, no la estoy criticando en la sustancia, porque es una herramienta más. Recién escuchaba la diputada preopinante, hablaba del derecho penal y del derecho de la justicia colectiva. Yo llevo acá, el año pasado, en el año 2018, perdón, discutimos la ley de las acciones colectivas. ¿Qué es la ley de las acciones colectivas? Aquella que permite la representación de un colectivo afectado por el interés económico de unos poquitos que pretenden abusarse. Si hablamos de los trabajadores, una acción colectiva para hacer valer un convenio colectivo. Si hablamos de los consumidores, para hacer valer el derecho de los consumidores a que se les cuide su interés económico. Y en el caso del medio ambiente, la acción colectiva permite que un representante de todo ese interés afectado pueda accionar judicialmente. Para eso la información. Por eso es importante este convenio y la aprobación de esto. Pero no que, cuando lo estudiábamos, decíamos que el elefante que nos ponen enfrente no nos tape el objetivo que tenemos que lograr. Si queremos realmente la protección del medio ambiente, no puede pasar como en esta capital federal, hace muy poco estaban instalando una línea de subterráneo en donde no habían cumplido con los requisitos ambientales para la instalación de la línea. ¿Saben lo que ocurrió? La CABA, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le metió una demanda a la ONG que estaba pidiendo que se cumpliera con la ley de la protección ambiental. Y para cerrarlo, los problemas ambientales no son un tema anecdótico. Necesitan de la fortaleza que estamos proponiendo hoy en esta ley. Porque cuando se sanciona una ley como esta, lo que se propone es tocar el corazón de la economía moderna. Cuando en nuestro país queremos, por ejemplo, en los temas de consumo que me especializa, fíjense que no hay manera de que exista un tribunal de defensa de la competencia para que el grupito de los grandes deje de apoderarse de las actividades económicas. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. Si no tenemos acciones colectivas que permitan la legitimación sin caer en que sean más responsables las víctimas que los victimarios, vamos a seguir teniendo un sistema que no es completo. Y por eso es que creo que este paso que estamos dando hoy es importante, pero no podemos sacar el pie del acelerador. Hay que seguir en esta lucha. Señor Presidente, muchas gracias. Vamos a acompañar este proyecto. Gracias, diputado.